Lo hice porque yo quiero hacer cosplay ¡Sí! ¡Cosplay! Hola, yo soy Magic Alayda y ahorita estoy cosplayada de Marinky Tagawa de Sonobis Kedol Bueno, a mí la verdad siempre me ha gustado estar en el escenario, estar disfrazada Entonces desde chiquita me ha gustado disfrazarme Y un día pues yo estaba como que viendo anime en la tele Y me dice una amiga, oye hay convenciones Yo cuando vengo a mi primer convención veo que hay gente disfrazada de pues las caricaturas japonesas Y digo ¡Wow! A mí me gustaría Entonces poco a poco fui desde muy chica empezando a ver qué era lo del cosplay Claro que en aquel entonces no era un boom como lo es ahora Y pues poco a poco fui creciendo y aprendiendo muchas cosas y haciendo un chorro de trajes Entonces también muchas prueba y error Pero pasé de disfrazarme muy casual con telitas sencillas Como si fuera un carnaval y cosas así O una fiesta de disfraces o Halloween A hacer cosas más producidas Claro que ahorita estoy muy sencilla Pero pues la verdad es todo un arte el cosplay ¡Es increíble! ¿Sabes usar una máquina de coser? ¡La máquina de coser! El más caro fue definitivamente Jinx Arcane de League of Legends Porque tenía armas muy grandes en impresión 3D La peluca fue estilizada, el traje, los tatuajes Toda la producción fue sumamente grande El más elaborado era una armadura toda de goma eva La goma eva es más conocida como el foamy Tenía unas alas, era una armadura completa Aparte del traje y la estilización de la peluca Fue un trabajo muy grande Era una armadura de Infi De un juego que se llama Night in Night Nights Y mi favorito Pues la verdad Cada que voy a hacer uno nuevo Se convierte en mi nuevo favorito Porque estoy siempre muy contenta con el resultado Pero Mi favorito más reciente fue Jinx Fue la más reciente y la más pesada que hice Y me encantó el resultado Es mi nombre Media docena de vigilantes muertos Vigilantes muertos Un edificio voló en pedazos Creo que mi dream cosplay como le podría decir Es el de Madoka Mágica versión diosa Porque es muy elaborado Son materiales muy costosos también Y el vestido es enorme Literalmente la cola del vestido es una galaxia Y a mi me gustaría hacerlo con pintura a mano Pero eso es muy muy elaborado Pero si me gustaría hacerlo algún día Yo estoy tratando de hacer ese traje Al menos lo intento La verdad A mi siempre me ha gustado venir a las convenciones Pero después de la pandemia Es como que Chispas Hay más gente Habrá menos gente Y la verdad Hay mucho más movimiento Más gente que está interesada por este Por lo del cosplay Por el anime El manga Los cómics Y todo esto Todo lo que a nosotros nos gusta Y pues la verdad Está súper chido La gente como siempre Muy bonita Y se acerca Y a veces pregunta cosas Y eso a mi me gusta Porque me gusta Este Ofrecer lo que yo sé A las personas Que todavía no saben O están interesadas en eso Y pues la verdad Muy contenta Como siempre De venir a las convenciones Nada No quiero nada No estoy molesta No estoy nada molesta Pueden seguirme en Facebook Como Magical Idol En Instagram Como Magical Punto Idol Y pues nada Ahí estoy siempre Y en Twitch también Como Magical Guión bajo Idol Y entonces ¿Lo harás? ¿En serio? ¿En serio? ¡Sí! 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 ¡Se le ha hecho! ¡Se le ha hecho! ¡Se le ha hecho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!